Si hay una nueva estrella que surgió este 2018 sin duda alguna es la hermosa Ángela Aguilar, que a sus escasos 15 años se ha logrado poner en la cima de las listas de popularidad dentro de la música latina. De acuerdo con TV Notas, es tan grande la popularidad que ha alcanzado la bella joven que varios expertos apuntan que alcanzará a su papá Pepe Aguilar, en poco tiempo, inclusive, aplastar su fama. Este año, la bella joven fue finalista al premio Grammy Americano como E-Best Regional Mexican Music Album, Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, con su disco E-Primero Soy Mexicana, hecho que la catapultó a ser la artista mexicana más joven en la historia en ser nominada en dicha categoría. Además de este logro considerado como histórico en la música contemporánea mexicana, Ángela Aguilar obtuvo dos nominaciones al Grammy Latino dentro de las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Ranchera, demostrando así que la herencia musical de sus padres y sus abuelos no es en vano. TV y Griega Novelas también destacó que la joven quinceañera se coló en el Top Latin Album Sale Regional Mexican de Billboard, alcanzando varios logros en mucho menos tiempo que su papá, pues a Pepe Aguilar le costó siete años conseguir dicho reconocimiento. Ángela Aguilar es parte de la tercera generación de la dinastía Aguilar, iniciada en los años 50 con Antonio Aguilar, QEPD y Flor Silvestre, su prodigiosa voz la ha hecho ser partícipe en eventos en los que han aparecido figuras internacionales como el actor Antonio Banderas y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Actualmente la joven goza de un alto índice de popularidad que ha llevado de la mano con su amor hacia los demás, pues ella y su hermano, son embajadores del Children's Hospital de Los Ángeles, en donde donan un dólar por cada disco vendido, para ayudar a los niños más necesitados del hospital. Con información de TV Notas, Actitud Femi TVY, novelas, fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.